Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es compra gratis el juego en cassette por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto os gusta ni me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he regalado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 28.538 euros se trata del juego en cassette, juego publicado en el año 2021 se trata de un juego de rol y combate por turnos en ambientación posapocalíptica en esta ocasión te traigo un juego que se puede decir que es un juego RPG táctico en un entorno distópico en el que lucharás contra tus enemigos explorar un paramo hostil, subir de nivel y unirte a una de las facciones de supervivientes en un mundo arrasado y aislado del resto de la sociedad entra en una de las 5 alas de la corporación Cronus cada una con sus rasgos, mecánicas y opciones de juego y aprende un viaje de ida al interior de la cúpula en busca de artefactos únicos a la vez que evita la radiación, las anomalías y un montón de criaturas que buscan matarte empezarás como cualquier otro empleado de la compañía pero acabará siendo el principal motor de la narrativa que cubre los sucesos antes, después y durante del cataclismo conocido como el incidente fabricación, combate, negociación si quieres sobrevivir tendrás que hacer uso de todas sus acciones una vez comprendas los conceptos básicos entrarás en un mundo abierto lleno de tesoros y peligros el pasado ha desaparecido, reducido a polvo por la poderosa vorágine y de los restos surgen 6 poderosas facciones que buscan hacerse con el control de las devastadas tierras bajo la cúpula ¿serán tus aliados o tus enemigos? esa decisión depende solo de ti al igual que el futuro de la cúpula no todos bajo la cúpula serán tus amigos más bien al contrario si tu personaje es inteligente y agradable y tiene un carisma elevado tal vez puedas arreglar las cosas hablando sin embargo, tarde o temprano es probable que tengas que recurrir a la violencia extrema para eso necesitarás armas y muchas por suerte tienes para elegir desde armas de rayos de tecnología punta hasta el viejo gancho de derechas si tienes que acabar con un grupo de enemigos tendrás numerosas opciones sí, podrías ser pacifista y usar fuerza no letal hay gente para todo este mundo hostil e inmisericorde puede ser solitario así que tal vez quieras encontrar gente afín para hacer frente a los desafíos desde criminales abezados que más parecen armarios hasta científicos con pasados turbios hay numerosos compañeros con los que viajar cada uno de los cuales tiene su personalidad y habilidades así que si te interesa conseguir este juego pues solo tienes que pasarte por la página web donde podéis encontrarlo y como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de unos 29,99€ y que hasta hoy el día 24 de diciembre del 2022 a las 5 de la tarde lo podrás conseguir gratis por tiempo muy limitado así que si te interesa date mucha prisa porque es un gran juego además de una muy buena promoción que como he dicho estará disponible gratis por tiempo muy 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 limitado así que como siempre os comento si es un juego que te puede interesar pues ya sabes espabila y que no se te escape bueno, hasta aquí la noticia vaya, vaya, acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta compartiendo el enlace de este vídeo con vuestros colegas y familiares y siguiéndome en las diversas redes así que hasta pronto y gracias por seguirme adiós y gracias